Jornada para este viernes 25 de julio en el suramericano de baloncesto a las 12 y 30 Ecuador recibirá a Brasil a las 3 de la tarde se medirán Perú y Uruguay a las 5 y 30 será el encuentro donde Paraguay será el visitante frente a Argentina y a las 8 de la noche el abinotinto del baloncesto se enfrentará a Chile